presentó el presupuesto con un blindaje para garantizar el déficit cero. Vamos a charlar con Juan Carlos de Pablo, nuestro querido amigo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Gracias por esperarnos. ¿Qué podemos sacar de conclusión de lo de ayer? Más allá de la hoja de ruta, de los buenos números y de los buenos deseos, porque se le dio una expectativa muy, pero muy fuerte a la de anoche, ¿no? Lo que vos tenés es la ratificación de la definición fundamental y es déficit cero. Si vos querés, yo te reescribo la ley de presupuesto. Artículo 1, definí cero. Artículo 2, ya veremos cómo lo hacemos. Claro, directamente. Ahora, esta es una definición muy importante y hay que tomar decisiones para hacer eso. Exactamente, exactamente. ¿Se generó mucha expectativa con este presupuesto? Porque, viste, estaban todos anoche como que lanzamos un plan económico, como que otros presupuestos entraron sin pena ni gloria. Yo decía que el último de Alberto Fernández hablaba de una inflación de 60 puntos, por ejemplo. Entonces, la parte numérica, mirá, no es nada más difícil que hacer un presupuesto en precios corrientes. Déjame darte un ejemplo. Cuando termine este programa, llamá a un pintor, decís que este presupuesto es cuánto te va a cobrar para pintar el living de tu casa, pero lo vas a hacer en junio del año que viene y ya mismo tenés que poner números para cobrar en junio del año que viene. El tipo dice, ¿usted está loco? Claro. Bueno, el presupuesto nacional es un número de precios corrientes, entonces no tiene ninguna importancia, 18.3, dólares de 1.200, PBI real que crece 5%. Lo importante es la determinación. En un país tan fluido, a mí me pregunta usted cómo ve 2025. Yo no lo veo la semana que viene. Esto día a día se pelea día a día. ¿Y cómo ves la semana que viene? Por eso digo, tan fluida como esta. A mí me gusta decir, ¿de cómo está hablando dentro de hoy de día? No lo sé. Lo que sabemos son las determinaciones. Hay pulsiada financiera, Nación, provincia, municipalidades. Vos viste, el gobierno nacional baja la alícuota del impuesto al país, 10 puntos porcentuales, algunos intendentes dicen, ah, clean caja, entonces te aumento la tasa municipal. Entonces el gobierno dice, ah, sí, entonces ahora la tasa municipal no la puede cobrar más en la bolita de la luz. Tienes que armar vos un mecanismo recaudatorio y tenés que poner la cara delante de los vecinos. Tomá el tema aerolínea. ¿Vos te parece que esto va a quedar así? Que todo lo viene, vamos a estar a merced de los paros salvajes. Algo va a pasar. Sin duda, sin duda. Obvio, entonces lo que digo es, entendamos que Argentina es un país absolutamente fluido desde algunas determinaciones claves, por ejemplo, que quiero fijar. Que es prácticamente la única herramienta que tiene el gobierno. Ahora, menos más que tiene la herramienta fiscal, porque si toda la política económica dependiera de una pauta monetaria, o de una pauta cambiaria, estaríamos sonados. Acabo no tener, no importa lo que dice el presupuesto, acabo no tener ninguna promesa formal del Banco Central vendiendo dólares al tipo de cambio oficial para tener en el futuro, cosas por el estilo. Pero este gobierno podría empezar a aumentar el tipo de cambio oficial 4% por mes en vez de 2% y no le tienen que pedir permiso a nadie. Te leía hace unos días en La Nación donde marcabas que algunos sectores, como el empresariado, la construcción o la industria, tienen un optimismo. ¿Ese optimismo es a base de lo que están viendo o es una cuestión de fe? ¿Cómo está la economía fuente? No, qué fe, no, qué fe. Pero lo que dije es, el empresario cuando no vende se desespera y cuando vende se preocupa. Porque claro, una empresa si no vende no tiene sentido nada, ¿viste? Mira a los empleados, cuando vende estaré cubriendo los costos, me llegará esto, habrá un paro salvaje, qué sé o cuándo. Ya, vamos a los números. Sí. Todos los números privados y públicos que tenés, Intex, FIEL, UIA, cosas por el estilo, te dicen, como cosa general, la economía dejó de caer allá por abril, mayo, empezó a recuperar, los datos que tenemos de julio fueron muy, muy, de recuperación, hubo un buen ritmo, lo que escucho, agosto es puntual, por los clientes, es que esto, digamos así, continuó. Después, si esto digo, la realidad es heterogénea, sectorialmente, regionalmente, entre sectores, entre los sectores, etc. Así que siempre tenemos todo tipo, digamos, de historia, pero como fenómeno general, la recesión dejó de agravarse allá por abril, mayo. ¿Y el consumo cómo lo ves? Acá tengo un tema, acá, yo estaba viendo hoy el titular de la Nación, no sé quién hizo una cuenta que cayó el consumo, no sé cuánto, siempre hay que mirar bien cómo es el periodo, pero digo, yo me pregunto si están registrando bien lo que pasa con nuevos canales de comunicación. Lo digo porque veo cómo compran mis hijas y no sé si van al supermercado, o mercado libre, o no sé qué, otro tipo de cosas. Pero hay un fenómeno que vos tenés que entender, o digamos, que llama la atención, que es esto. Está aumentando la producción y está bajando el consumo, que quiere decir que todos los empresarios están equivocados, están haciendo inventarios involuntarios, medio raro. De Pablo, buen día, Candelaria de la Sota lo saluda. Pero justamente, hablando de consumo, el gobierno en el proyecto de presupuesto que presenta anoche ante el Congreso después de que habla mi ley, reconoce que el consumo este año va a tener una baja del 6,3, y muy optimista pronostica un aumento del consumo privado para el año que viene del 4,5. ¿Esto es posible? No le doy pelota a ninguna de esas dos cosas. ¿Y a la inversión? ¿Y a la inversión? Porque dicen que la inversión cayó a 22 puntos y que el año que viene va a caer el 10. Yo no hago, escucha, espera, Cuenta Nacional, el INDEC esta semana va a dar la comunicación, va a haber la estimación del segundo trimestre, vamos a ver, la desocupación del segundo trimestre y después creo que alanza comercial de agosto. Y ahí veremos. Pero todo eso es prehistoria, ¿entendés? Todo eso, como te digo, es prehistoria. Yo lo que veo es que hay muchos canales nuevos, muchas cosas nuevas. Eso es lo que quiero decir. Entonces le digo a mí la gente que me dice, ¿qué tengo que mirar? Primero su mostrador. ¿Qué le pasa a usted? ¿Y por qué creen que a usted le pasa lo que le pasa? Después que tiene un buen diagnóstico lo que a usted le pasa, bueno, mira a ver qué hacen los competidores. Y evidentemente los supermercados, por ejemplo, los supermercados están haciendo muchas promociones porque ellos reconocen que cayó el consumo en los últimos meses, que si bien empieza a repuntar levemente, o mejor dicho, a hacer una caída más suave, están lanzando todo tipo de promociones porque la caída del consumo de alimentos es fuerte. Pero me parece bárbaro, lo que te estoy diciendo es que la gente se está muriendo de hambre, está comprando de otra manera, no lo sé. Lo que digo es lo que digo. El otro día me encuentro con un señor que fabrica envases. Un señor que fabrica envases es como un señor que fabrica energía, es lo que se llama un insumo generalizado. El tipo me dice que a partir de la gota tiene un repunte fenomenal. Entonces yo pregunto, ¿la gente cada vez compra menos salchichas y los productores de salchichas compran más envases para hacer más salchichas? Algo no anda, ¿no? Sí, sí, yo veo esa contradicción. También veo la comparación con el año pasado y para mí hay que comparar mes a mes porque esto, viste, comparamos con agosto de no sé cuándo, es como medio polémico. Pero vos decís que... Todo depende de qué es lo que querés buscar. ¿Cuál es el interés? ¿Qué es lo que vos querés? Vos lo que querés es agradecer y decir, perdón, esto empezó a dar vueltas, vamos a ver corta, sacada, U, L, bueno, no importa. Sí, sí. Después viene, pero está bien lo que está diciendo. Después viene el tío y dice, no, pero esto ya venía cayendo, tenés razón. Y ponme para atrás las invasiones inglesas, qué sé yo, la batalla de café, lo que vos quieras. Depende sencillamente de la pregunta que hacés. Política económica y la decisión de la gente que nos está escuchando siempre es prospectiva. El que nos está escuchando dice, perdón, señor, yo hoy tengo que tomar decisiones y el lunes que viene tengo más decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, siempre prospectiva. Para esa prospección, el último dato es más importante que el anterior. No hay que hacer la teoría de un solo dato, pero el último dato es más importante que el anterior. La última de Nuria. De Pablo, soy Nuria. Buen día. Digo, en este contexto dijo esto de que lo que mostró el presidente en el día de ayer es una clara decisión férrea más allá de no presentar el número en lo que fue su discurso. Frente a un parlamento al que le dijo, o están de un lado o están del otro, no me voy a mover ni un poquito de acá. Ahora, ¿cree que va a lograr el acompañamiento frente a una decisión tan férrea que se muestra que más allá de que no tiene un acompañamiento de parte de la oposición de ningún tipo, ni siquiera de los más cercanos? Acompañamiento quiere decir que no le voten leyes que pongan en peligro el crío fiscal, no lo sé, pero usted lo dijo. Usted hagan todas las leyes de guía, yo se las voy a vetar todas. Es así. Ahora, en el medio de eso hay negociaciones, pero para... El presidente no tiene un solo gobernador, tiene pocos senadores, encima rajan algunos, tiene pocos diputados, también los rajan. ¿Viste cómo es? Es decir, entendamos las limitaciones políticas, institucionales e instrumentales para ver cómo se hace, digamos, acá la política económica. Un abrazo grande, maestro. Chao, muchachos. Y aguante VLC. Vamos, eh. Chao, chao.